No estás, quiero tenerte Cuero por verte, cuánto te falta Juras que vuelves Y si no es así, dime que no Y si no es así, dime que no Como que se te olvidó La gente afuera miente Si quieres aquí estoy yo Sé que ya estás bien Y a ti yo también Que si me miró nadie Ya no me conoces Yo estoy lejos de aquí Extraño tus voces Porque sea muy tarde Y si no es así, dime que no Como que se te olvidó La gente afuera miente Si quieres aquí estoy yo Sé que ya estás bien Y a ti yo también Que si me miró nadie Ya no me conoces Yo estoy lejos de aquí Extraño tus voces Porque sea muy tarde Tardo que te fuera miente I think there are people that help you become the person that you end up being And you could be grateful for them Even if their never meant to be in your life forever Glad I knew you too Do, huh? Hey, wouldn't it be funny if this night was the last time we ever talked to each other?